¡Hola! Bienvenidos a Beijing Day. Mi nombre es Ayesha y el día de hoy les voy a enseñar a hacer un pie súper rico de Nutella. La verdad está muy fácil de hacer y queda muy rico, que es lo más importante. El único detallito que podría tener este pie es que tiene que estar muchas horas en el refri y es por eso que les recomiendo que lo haga en la noche para que el día siguiente ya esté perfectamente hecho. Y ahora sí, vamos a empezar con la receta. Para esta receta vamos a comenzar moliendo todas nuestras galletitas hasta que queden completamente pulverizadas. Ahora vamos a poner la mantequilla dentro de todas nuestras galletas pulverizadas y las vamos a ir incorporando. Después vamos a tomar una cucharada de la Nutella que tenemos y la vamos a incluir a esta mezcla. Ahora vamos a tomar el molde que vayamos a usar para este pie y lo vamos a llenar de nuestra costra que ya preparamos. Y con nuestras manos bien limpiecitas lo vamos a ir empujando para que todo quede bien planito. Y ya que esté todo bien empujadito lo vamos a llevar al refri. Ahora para el relleno vamos a comenzar batiendo el queso crema y el azúcar glas hasta que esté completamente incorporado. Y ya que está esto bien bien batidito vamos a agregar la Nutella. Lo vamos a batir todo muy muy bien. Recuerden que es importante ir quitando el resto que queda en las paredes del bowl de la mezcla para que todo 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 quede bien incorporado. Ahora vamos a sacar el molde del refrigerador y vamos a rellenarlo de nuestra riquísima mezcla de Nutella. Y ya que está bien bien emparejadita la vamos a llevar al refrigerador otra vez de 4 a 5 horas. Para la decoración de este pie yo utilicé chocolate blanco y chocolate oscuro para que se viera así bien bonito, decoradito. Ustedes pueden utilizar lo que ustedes quieran. Y bueno, así es como nos queda este riquísimo pie de Nutella. Como pudieron ver es una receta súper fácil de hacer, nada más hay que tener nuestros ingredientes, juntarlos y meterlos al refri y esperarlos a morir. Recuerda que si haces esta receta le puedes tomar una foto y la mandas a las redes sociales que es el Facebook y el Instagram, todo con el hashtag de mi tienda y el channel para que todos podamos ver sus hermosas y deliciosas creaciones. ¡Sí señor! Si te gustó este video le puedes dar un like, también lo puedes compartir en todas tus redes sociales y por supuesto que si tú no estás suscrito a este canal lo puedes hacer ahora mismo para que todos los martes te lleguen nuestros nuevos videos. Nos vemos en el próximo video con una próxima receta. ¡Muchas gracias! ¡Bye! ¡Bye! Ahora, para el relleno vamos a... ¡Ay! Me encanta hablar de salas. ¡Ay! Grábate amiga, grábate, grábate, grábate. Ahora, para el relleno. Amiga, haz la intro y la otro ya de una vez, así. ¡Hola! Bienvenidos a Mediquinde. ¡Bienvenidos a Mediquinde! Mi nombre es Ayisha y el día de hoy vamos a hacer un pie de queso... Bueno, les explico lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un pie de Nutella que tiene básico... ¿A ti vos de los videos te van a dar? Sí, amiga. ¡Ya lo te necesito! Es lo que te iba a decir, amiga. Yo pienso que a veces no trago mucho. ¡Ay, sí! Ahora vamos a hacer un pie de queso que ahorita vamos a hacer básicamente lo que es el relleno que tiene queso crema, Nutella y azúcar glas. Mira, aquí está el azúcar glas. Y lo que vamos a hacer es batir esto con esto y después vamos a agregar esto. ¿Por qué sigues? ¡Ay, que lo estás viendo en el video! ¿Qué crees? ¿Eh? ¿Ya no eres de utilidad? Bueno, para evitar... Me encanta tu outfit. Outfit of the day. Fui a su culo estúpida. Ay, la blusa. Vean a la Aisha, su outfit. ¡Wow! Recuerden... Recuerden... Vamos a empezar con la receta. ¿Hay un poste aquí? Sí, este más para acá. Estás rechazada. Ni siquiera me preguntaste, güey. Tú llegaste a ponerte. Y ahora sí, vamos a empezar con la receta. ¡Bueno, bye! Esta es una receta Darks, como de mi corazón. Darks by me, como mierda. Y bueno... Así es como nos queda nuestro payday. ¡Ay, qué Darks! ¿Cómo pudieron ver eso? ¡Ya! Amiga, tienes que acostumbrarte. ¡No quiero! ¿Ya le dije? ¡No se apete! Y después... ¡Tú vente, mija! ¡Tú vente! ¡Arre! 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 ¡Arre!